Dice el contraste de mi pasado, voy a la sol, para quererte o para olvidarme Pides cariño, pides orgullo, si te conviene Voy a ver el corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo, de cómo fue Si hay que amar, de despedir Dar todo lo que, de mi vida misa sin morir Después traigo, todo lo que hay, de mi vida Yo, para que, no necesito, una razón Me sobra mucho, pero mucho, corazón Gracias, Marín Ahí va En el pasado, preguntas todo, de cómo fue Si hay que amar, de despedir Dar por un ver, la vida misma sin morir Eso es cariño, todo lo que hay, de mi vida Yo, para que, no necesito, una razón Me sobra mucho, pero mucho Tu corazón